Para vivir mejor Para vivir mejor Con la conducción de Sandra Ortega Todos los miércoles de 15 a 16 por la 88.5 Radio Mundo Hola, hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes, gente linda, gente hermosa de San Salvador, de Ucuyo, de todos los lugares donde llegamos con todas estas redes sociales que es el YouTube de la Radio 88.5, por el Facebook de la Radio también y por el canabina.salación, el canal que tiene para brindarte mucho conocimiento, información y también práctica para que puedas llevar vida equilibrada para tu mente, cuerpo y espíritu. Bueno, esta tarde es espectacular, es extraordinaria prácticamente porque tenemos, ya hemos tenido a nuestras invitadas anteriormente, pero bueno, se va a sumar también una persona muy, bueno, que ellas trabajan junto con él, han sido, fue de sus maestros, las introdujo en este mundo que él está haciendo muchas cosas al servicio de la humanidad, ya lo vamos a presentar, así que mientras tanto vamos esperando a que podamos comunicarnos con él porque nos vamos a comunicar desde México, vamos a tener esta comunicación en directo con ellos, así que con esta hermosa fundación que hace mucho para la humanidad y tenemos un pedacito de la fundación en este Jujuy para brindar todo lo que es este servicio humanitario, ¿no? que están haciendo, la tenemos a Patricia, la tenemos a Claudia, que son las instructoras y parte de esta gran fundación que también está funcionando a nivel mundial, ¿no? porque tienen bastantes lugares a donde están llegando y con esta sanación emocional, ¿no? que es tan importante el mundo de las emociones que es el que nos rige nuestra vida permanentemente, diariamente y somos partecita de esa emoción que actuamos y gestionamos permanentemente en nuestra vida bueno, chicas, muchísimas gracias por estar nuevamente, gracias, gracias mientras esperamos la comunicación de México vamos a ir a estar hablando de lo que hace la fundación un poquito más como para recordar y qué actividades están teniendo ahora en Jujuy con la fundación bueno, buenas tardes, Andri, un gusto nuevamente estar acá y a toda tu audiencia bueno, nosotros constantemente, ¿no? estamos haciendo actividades, ¿no? dando terapia, dando taller este, bueno, estamos armando un taller que hemos dejado un poco de lado porque estábamos media enfermita la organizadora, así que seguramente dentro de pocos días vamos a estar haciendo taller en Perico ah, bien, bien, bien y las terapias son constantes, o sea, nos hablan y Patri o yo estamos dando terapia constantemente o sea, aparte, los voluntarios, que en la Jorge de Ñuver y 694 hay una fundación que ahí hay muchos voluntarios que también dan terapia ah, bien, bien, o sea que los talleres también se vuelven a activar, ¿cada cuánto? no, los talleres están siempre, nosotros en el mes damos uno, dos, pero constantemente estamos dando talleres perfecto, perfecto bien, eso es importante saberlo porque por ahí mucha gente no tan solo necesita para la parte emocional propia sino también para poder ayudar a su familia y poder también tener este conocimiento, perdón, esta sanación para poderla compartir con gente allegada, ¿no? es muy lindo, ¿no? muy gratificante poder estar ayudando y ustedes también están llegando al interior de la provincia bueno, hola Sandra hola Patri soy Patri bueno, buenas tardes a la audiencia gracias por volvernos a invitar bueno, venimos a escucharlo a René que la verdad tenerlo a René acá con nosotros desde México es tener un pedacito de él aquí así que bueno, a prepararse que hasta podemos recibir sanación aunque teniendo la presencia de él ya la estamos recibiendo a la sanación así que pueden ir pidiendo que la intención llegue a él y él va a interceder por todos los que piden por la sanación sí, nosotros tenemos voluntarios en distintas partes de Jujuy desde la Quiaca nada más que bueno hay voluntarios activos y hay voluntarios que no entonces es difícil comunicarnos con ellos también porque bueno, están lejos pero sí hay en la Quiaca hay en San Pedro bueno, en San Pedro hay muchos voluntarios muy activos ellos hacen terapia en la Plaza de San Pedro ah, claro no sé si han vuelto pero los días sábados hacían terapia en la Plaza ajá hay voluntarios en San Antonio también que aprovecho y los saludo a la gente de San Antonio y que les debemos un taller en el Carmen en el Carmen también sí, porque estas terapias como que se van actualizando también ¿no? sí, también sí, sí sí, deben haber como niveles que el voluntario también tiene que ir como subiendo también para ir pudiendo servir un poco más a lo que también hoy con los tiempos energéticos y cambios energéticos que hay como que se nota mucho más la necesidad ¿no? así es sí, vos cuando llegás a las mil terapias en regeneración celular pasás a otro nivel o sea, hay un cambio de conciencia o sea, hay una apertura mayor y entonces pasás a otro nivel dentro de regeneración celular qué bueno ¿no? esto lo que es el cambio de conciencia porque es fundamental ¿no? muchas veces por ahí a veces bueno, estamos en dimensiones ¿no? a veces nos quedamos muy en lo terrenal y no somos eso ¿no? somos un poco más digamos así como siendo un poco humilde digamos por decir lo que somos pero qué bueno eso ¿no? porque es lo fundamental ¿no? cambiar la conciencia e ir ascendiendo sí, vos cuando llegás a las mil terapias perdés mucho miedo uno, el miedo a la muerte ¿viste? que es lo que creo que con la pandemia es lo que más se tocó ¿no? y bueno perdés mucho o sea, sabes que es simplemente un cambio de estado sí, sí y que tu ser sigue o sea, el cuerpito el que queda acá pero el ser continúa sí, eso muchas veces por ahí la gente como que no le cuesta mucho asimilar ¿no? en todo este tiempo ha sido como ese temor permanente ¿no? así es y mucha gente que partió partió por el miedo claro mucho o sea, es impresionante nosotros hacíamos terapias a gente con COVID sí en la época del COVID y y era impresionante ver a las personas como como que que les entró algo feo adentro y la cara y yo me acuerdo clarito un abuelito y que casualmente es el es el dueño donde yo alquilo y cuando entro y lo veo me dio qué sé yo digo no, pero todo va a estar bien no tenga miedo no le va a suceder nada ya le hago la terapia en ese entonces usábamos barbijo y la mascarilla ah, claro así que le hice terapia y al otro día le dieron el diagnóstico tenía COVID y y no o sea una semana más y salió o sea estuvo bien ajá pero no sé qué hubiese sucedido si si no recibía la terapia por ejemplo claro no, porque era estaba muy 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 decaído claro estaba con pánico con mucho miedo pánico claro pánico y y así mucha gente ¿no? sí así que bueno y bueno y toda la gente hospitalada que estuvo hospitalizada y toda esa gente que por ahí no tuvo acceso ni ni llegada también a poder recibir estas terapias ¿no? ahí este se podía hacer algo con y a través de la meditación ah justamente hoy día es miércoles el día de meditación para la fundación ajá que René y Juliet desde tipo 12 de la noche más o menos se conecta a través de la página oficial de René May sí en Facebook y este y bueno podés pedir ahí la petición hacer la petición así podemos llegar o sea a las personas que no le podemos hacer terapia qué importante esto ¿no? porque también hacen meditaciones y mucha gente por ahí como también cree que la meditación es solamente para la gente que va a hacer yoga ¿no? porque parte del gran concepto que tienen las personas es que hay que ir a un lugar para ir a meditar ¿no? y esto no es así ¿cómo sería Claudia como para empezar a introducir a esa gente un poquito a este mundo de la meditación? bueno René nos enseña mucho a respirar primero bien ¿no? y este bueno él nos va indicando los tiempos de cómo respirar este nosotros dentro de la fundación tenemos maestros de meditación así que son los que son los más indicados de explicarte y de darte eso ah bien claro eso es bueno ¿no? porque en realidad por ahí uno estas meditaciones por donde uno puede comenzar estas son las guiadas ¿no? donde alguien nos va direccionando nos va posicionando en el terreno que ellos quieren empezar a que una persona pueda ahondar o empezar a trabajar sí porque por ahí el que quiera meditar solo a veces no puede ¿no? así es cuesta muchísimo tener esa conexión ¿no? con el interior y que la mente hace lo suyo y que está ese ruido constante la mente no se calla ay sí sí René nos dice que nosotros cuando hacemos terapia meditamos claro porque cuando hacemos las terapias no estamos pensando en nada claro estamos con la intención de querer ayudar al otro sí sí y haciendo las terapias bueno nosotros sabemos varias técnicas con Claudia pero aquel que aprende de regeneración celular por ejemplo que es la primer terapia que René nos enseñó y que la bueno Angélica fue quien nos enseñó sí 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 recuerdo Angélica ella es la coordinadora internacional y bueno ahí nosotros haciendo las terapias meditamos por eso es que cuando llegamos a las mil terapias y después pasamos las mil terapias uno no vuelve a ser el mismo del principio uno cambia porque en ese en ese meditar en hacer tantas terapias uno no va cambiando qué bueno eso es importante porque no es una no es algo que solamente que se queda en el servicio para el otro sino que también es para uno así es es como eso decir lo escuché también de otro maestro que decía bueno uno mientras ayuda al otro en servicio uno también se va ayudando así es es dar y recibir es lo mismo de eso ah bien 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 eso porque hay mucha gente muchas personas no creen que o están con esa conciencia de decir no yo que voy a ayudar si primero no me ayudo ni solo voy a ayudar a otro y no es un concepto errado esas creencias erradas no hay que estar sano para ayudar te digo por mi propia experiencia si si yo he sanado muchas era tenía refugio gástrico tenía muchas muchas cosas y y con las terapias he ido sanando o sea haciendo servicio he ido sanándome yo también que importante que importante saberlo porque mucha gente piensa que todos podemos hacer ¿no? y pero aquel que cree que no que solamente como que es un grupo selecto de gente como elegida como como el don más allá de eso también todos podemos hacer ¿no? todos nos hacen la intención claro ¿no? de querer ayudar a la otra persona de que esté bien bueno y a través de las técnicas que nos da René nos ayuda mucho más porque si podemos poner el oído escuchar a alguien que tenga algún problema pero a través de las terapias van a la parte emocional claro es que es importante eso ¿no? hay mucha gente por ahí cree que el cuerpo está aislado ¿no? y que el cuerpo se enferma y ¿no? ¿qué van a hacer mis emociones? o sea no tienen idea ignora sobre esta parte ¿no? lo emocional y está todo unido es todo un complemento ¿no? claro y cuando están haciendo chicas la sanación y demás ¿ustedes pues ahí en momentos necesitan como hacer un cable a tierra porque necesitan renovar sus propias energías o ¿cómo sería? no, no no René nos dice que no nos quedamos con nada y no nos llevamos nada o sea si nos quedamos es porque nuestra mente claro nos lleva si vos haces una terapia con miedo y te lo digo porque me ha sucedido en los primeros tiempos si uno hace una terapia pensando en que ay la otra persona ¿qué energía tendrá? ¿cómo me quedo? claro no es así no te quedas con nada no tenés que sacarte ni anillos ni nada como para recibir claro o sea nada es impedimento digamos tal cual y la podés hacer en cualquier lado ajá la podemos hacer tenemos experiencias de pileta de natación en pileta bueno Claudia en pileta de natación sí nadando o sea cuando te paras en los andén ¿viste? sí bueno yo veía una chica que nadaba despacito y yo le preguntaba qué le pasaba y dice no me duele las piernas le hice y después fue volvió normal viajando en el colectivo claro es como ustedes están siempre ahí en el momento perfecto para aquel que justo necesita su sanación sí qué hermoso ¿no? sí es maravilloso como obre el cielo siempre ofreciéndola ¿no? porque por ahí se te acerca alguien y te dice ay me duele la cabeza o estoy mal del hilo yo sé una técnica querés que te la haga es gratis no me tenés que pagar nada claro entonces ahí si la otra persona accede en cualquier lado paradita o buscamos una silla o en algún lado bueno nosotros acá en el CVCV siempre hacemos por ahí terapia antes íbamos mucho al CVCV tenemos que volver nada más que tenemos que convocar a los voluntarios para volver sí y también cuando lo hacían acá acá también está espectacular sí yo la veía el día cuando salía a caminar la veía el día haciendo ella su tarea sirviendo a las personas y siempre tenían gente así es siempre tenían gente así que para ayudar y poder compartir así es bien siempre es el ser el que sana así que no necesitas estar sana sino es tu ser bien vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida conectamos ya después con René en México así que bueno nos acomodamos y estamos de nuevo con esta transmisión en vivo con René May bien bien gracias bueno ya estamos aquí al aire conectándonos con René May desde México un placer bienvenido lo voy a presentar porque es bueno es muy especial para que esté en este programa estoy con la compañía de Patricia y Claudia que son fueron son sus servidoras digamos que ayudan también dentro de la fundación René May es de origen francés actualmente es nacionalizado mexicano dedica su vida a la labor humanitaria y a transmitir un mensaje de paz y esperanza a la humanidad para formar un nuevo camino de amor ayuda y conciencia hacia los demás apoyándonos los unos a los otros bienvenido René muchísimas gracias por estar en este espacio ¿cómo está usted? muchas gracias es un placer poder participar en la entrevista y si somos bien muy bien gracias bueno bueno me alegro mucho usted estuvo en Jujuy así que ya conoce nuestra provincia conoce a los jujeños ha podido estar aquí así que le agradezco en el 2016 así que muchísimas gracias que ahora lo podemos tener virtualmente en este 2022 si si en la entrevista vamos a hacer un plan que regresamos para allá porque son los padres de allá muchísimos son muy bellos bien bueno René para que a todo aquel oyente que por ahí no conozca lo de la fundación y toda su actividad me gustaría saber cómo fue el proceso que lo llevó al día de hoy a prestar esta absoluta forma de poder servir a toda esta humanidad ¿no? porque usted hace muchísimas cosas bien de forma vamos a hacer yo cuando nació nació con la idea más que todo de ayudar a nosotros saber cómo la verdad no sabía buscar y así fue toda la vida buscando cómo puede dar un servicio a nosotros y cómo todos pueden tener lo que necesitan nosotros vemos con la pinta vamos a decir que no tiene comer o no tiene coche o no tiene acceso a la salud y nos podemos resolver eso a nivel mundial claro pero lo que podemos hacer a menos es poder transmitir un apoyo a nivel de la medicina emocional y es por eso que creó este plan de formar una fundación para preparar miles y miles de personas aprendiendo a amarlos a ayudar a nosotros para poder amar a nosotros y de eso bueno la fundación se expandió y se expandió y se expandió continuó a nivel internacional y eso hace que hoy somos más o menos 60 países muchas gracias 60 países y gracias a eso disculpame un lugar un poco fresco y gracias a eso estamos haciendo hospitales la construcción está hecha y estamos veo cómo equipamos este hospital por hacer los dos tipos de medicina así es bien René toda la obra que usted está haciendo con la humanidad desde su inicio hasta el día de hoy usted siente que lo que está haciendo es parte del plan divino del creador yo creo que yo creo que todos somos la condición es que aplicamos o no aplicamos yo creo que debemos estar responsables de los otros no únicamente de ti que no existe únicamente nosotros que la vida es permitir a todos y yo creo que debemos tener cuenta de los otros así que cuando hablamos del creador o de Dios yo creo que debemos mirar a los otros no únicamente nosotros ajá bien es expandir nuestra mirada hacia todas las personas que estamos dentro de este mundo para mí sí sí bien eso representa realmente lo que habló del creador o lo que habló de equilibrio porque la vida sin nosotros no existe existimos sin nosotros bien y René usted podría decirnos si todas las técnicas de sanación que ha desarrollado en todo este tiempo va más allá de una sanación física es de esta transformación emocional nos ayuda hacia hacer otros cambios en nuestra vida debe tener dos puntos una explicación relativa a la science a la psicología a todo lo que la science y la medicina conoce y la otra parte la atención que cada persona me la hace de todo un acercamiento de su vida de cómo vive y comer cómo comer cómo va con su familia su trabajo y por intentar tener una definición real no superficial pero real de dónde están las raíces de los problemas de salud así es la medicina emocional bien y René ¿qué deberían hacer las personas que desean transformar su vida y no saben cómo? Yo creo que debes tener la primera pregunta que debemos tener en la vida es saber por qué venimos la respuesta es la reflexión entre si venimos sin un día va a tener una coche una casa un un poder una fama y un día va a dejar todo y cuando deja todo finalmente la pregunta es ¿qué venimos? si todo lo que tenemos no te sirve a nada así que es el amor que podemos tener y que compartimos así yo creo que es la primera pregunta que debemos tener a nivel filosófico y a nivel espiritual bien muy una una pregunta que debemos hacernos y que muy profunda que muchas veces por ahí el tocar esos hilos profundos a veces cuesta muchísimo más los tiempos que estamos viviendo hoy ¿no? si así es es una pregunta que poca persona se hace porque no sabe eso bien está con nosotros Patricia y Claudia quisiera decirles algo ¿quién vio? ¿a quién? sí sí usted a sus servidoras a sus instructoras de acá de San Salvador de Jujuy ah ya ya disculpame sí 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 yo las voy a filmar para que hasta Claudia así que la va a ver a Claudia para que le dé su mensaje hola te llamo hola Juliet hola Juliet nos amamos nos amamos qué hermoso escucharlo bien gracias sí felicidad por el trabajo que hace muy bien es un ejemplo lo que es así tiene que seguir sí debe con la Juliet continuamos gracias sí bien René como para ir cerrando un poquito ya la la entrevista bueno al principio nos dijo que más o menos tenía pensado venir a a esta ciudad nuevamente a realizar bueno y a seguir expandiendo todo lo que usted hace en cuanto a lo que es la sanación emocional ¿no? más o menos tiene pensado en qué fecha sería como para como para que la gente el oyente que sigue la fundación y está con con haciendo esto y bueno que quiera también comenzar a interiorizarse de lo que hace la fundación y ser parte ¿en qué fecha más usted cree que puede venir? vamos a ver por el principio del próximo año vamos a ver eso cuando cuando es y que tiene calor es más fácil cuando tiene un poco de una temperatura agradable para mover para la persona para salir y con la lluvia y todo eso así que vamos a ver al principio del año que tiene un buen un buen clima allá sí bueno usted ya conoce nuestro clima así que bueno ahí Jujuy lo estará esperando con los brazos abiertos sí sí un buen recuerdo todos allá muy lindo muchas gracias bueno muchas gracias René ha sido una una entrevista muy cortita porque el el tiempo su tiempo más que nada es el que no 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 es más generoso usted de darnos su tiempo de cedernos con todo lo que usted hace por esta humanidad por lo por el hermano por el prójimo por por todos los seres que vivimos en esta en este mundo maravilloso que con gente como usted y como los instructores que la acompañan lo hacen aún más lindo y virtuoso yo creo que el camino que hacemos es como un río es como un río que que es un río son miles de millones de gotas de agua y yo creo que alguna gota de agua que falta no pasa nada pero si le pones más gotas de agua eso puede hacer un camino y puede llevar este mensaje ayudar a los otros a mucho mucho como lo hace un río finalmente y eso lo hacemos si bien este programa no tan solamente lo escucha la gente de Jujuy René que le diría usted a toda la humanidad que le podría un mensaje bueno de tener esta pregunta de saber por qué venimos no que tenemos por qué venimos yo creo que es una una reflexión profunda de decir a nivel a nivel poder decir intelectual intelectual a ver qué es la valor de la valor de ese poder intelectual de la valor finalmente filosófica de la vida que vale la pena yo creo que vale la pena tener esa pregunta y que no olvide que venimos sin nada y que un día dejamos todo bien qué lindo mensaje dar a salir de la afuera y entrar a nuestro mundo y hacer nuestra pregunta ¿no? sí así es bueno René fue un placer tenerlo muchísimas gracias sí espero tener la oportunidad de verlo personalmente cuando venga y Juliet no sé si quisieras aportar algo para ya sea para tus instructoras o para la ciudad de San Salvador yo los amo mucho mucho los admiro por todo lo que hacen yo admiro la obra allá en Argentina porque lo que les puedo decir que después México Argentina es el segundo país que hace mucha obra y yo los admiro porque allí lo tienen a René a México pero allá no entonces como lo hacen es que tiene temperamente listo para ayudar a los demás y aprender a amar a los otros muchas gracias a todos si bueno muchísimas gracias muchas gracias por haber estado un placer tenerlo fue una bendición que estén en este espacio así que bueno los esperamos para el próximo año gracias hasta luego gracias gracias nos amamos gracias 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 bueno ya estamos de nuevo al aire así que estábamos en el silencio hablando entre nosotras y yo, bueno, te invitaba vos que nos estás escuchando a que conozcas la historia de René, que es maravillosa realmente tiene tantas cosas hechas anduvo por África, por muchos países haciendo todo lo que es la sanación, comencé como vidente es maravilloso todo lo que hace y todo lo que tiene para hacer tiene un hospital en Madagascar en donde aplica las dos medicinas la tradicional y la y la emocional y trabaja con las tribus de Madagascar y tiene la gente que hace con los yuyos y con todo eso él los ha incluido en el hospital que fabuloso porque y bueno, si vamos a lo que es también son esos lugares donde más ayuda necesitan por la calidad de vida que tiene y porque bueno muchas veces por ahí por el sistema en el que están inmersos están privados de tener algunos accesos pero es maravilloso porque llegar ahí no cualquiera lo hace ¿no? Así es bueno, basado en la experiencia que tiene en África él está creando el hospital donde va a unir las medicinas o sea, somos seres humanos y necesitamos justamente de los complementos de las medicinas para ser un total digamos y eso es lo que está haciendo en México y hace poquito tuvimos una reunión y él está muy interesado en Argentina ¿no? de esa posibilidad de hacer el mismo hospital que en México acá en la Argentina y para eso necesita este muchos voluntarios muchos instructores porque el hospital va a hacer el funcionamiento de los instructores y de los voluntarios donde se ya va el acompañamiento terapéutico en cada paciente que maravilloso eso porque muchas veces por ahí esto ¿no? lo que veníamos hablando creemos que es una una cuestión aislada lo emocional con el cuerpo y es todo un uno y poderlo trabajar y que también los profesionales ¿no? los profesionales también están muy abiertos hoy muchos están abriéndose sí, sí así que es muy muy lindo bien bien tuvimos mucha gente en las redes sociales la verdad que espectacular por YouTube están están activos así que muchísimas gracias por estar ahí por acompañarnos la entrevista la van a volver a escuchar por vina.sanación así que la verdad que les reagradezco son muy participativos y bueno muchísimas gracias seguramente nos están acompañando este voluntarios instructores maestro instructor instructor en preparación de toda Argentina porque lo hemos compartido al enlace así que seguramente así que muchas gracias a los que están escuchando y nos están y bueno y bueno mucho mucho saludo a los instructores de Argentina y a los voluntarios a los maestros instructores porque seguramente todos estaban escuchando porque dijimos que iba a estar René sí así que la verdad que fue muy cortita la entrevista pero provechosa fue justo o sea muchas veces por ahí a veces no hay que alargar tanto para escuchar lo que necesitamos escuchar así que fue espectacular fue un placer tenerlo es maravilloso y bueno los instructores de todo es federal es federal les agradezco un montón y esto a veces por ahí el tema de la misión a veces se pierde ese sentido a veces porque bueno lo cotidiano abarca o va un poquito más allá y consume ese servicio que uno tiene para dar que es esa vocación pero a mí lo que me pasó cuando yo vi conocí su historia y capaz que a esto le sirva también alguno que cuando por ahí esté yéndose lejos de la vocación y por ahí esté más atraído en otra cosa volver a leer su historia así es siempre René nos aconseja que no pierdamos nuestra meta claro que la veamos bien no dejes el camino exacto siempre que la meta la tengamos bien claro que es lo que queremos hacer bueno en este caso con Patricia ayudar es lo principal para nosotros nos ha costado mucho decidir y ser instructora claro pero bueno hacemos de todo instructora voluntaria de todo si bueno se puede se puede porque esto cuando uno tiene las ganas la fuerza sale de donde ninguno ni nos imaginamos y esa fuerza está y las ganas de poder ayudar y esto lo que ustedes decían en una pileta de natación ayudar en el colectivo o sea en cualquier en cualquier lado o sea en una oficina en el baño de una oficina claro que muchas veces hay cámaras que se llotan malas personas y hay cámaras porque bueno así que no llevan al baño claro así que estamos ahí en el baño haciendo la terapia y bueno no hay obstáculo para la sanación no no el único obstáculo es la mente así es cuando uno aprende a desafiar la mente ya es uno es imparable de acuerdo a todo lo que uno vaya dirigiendo la energía ¿no? pero bueno vos que nos estás escuchando y que necesitas no sé canalizar tus ganas de poder ayudar a alguien te podés acercar a la fundación o googlear y ver por dónde el lugar más cercano a quien podés encontrar para para introducirte en este mundo maravilloso que el poder hacer por el otro ¿no? así es y qué es lo que nos llevamos como dice René eso es lo que nos vamos a llevar cuando nos vayamos ¿qué hiciste por el otro? es que lo que pasa es que uno rinde cuentas arriba sí, 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 sí vos que me estás escuchando sí, sí entérate de que cuando subas y ¿qué hicimos? ¿qué hiciste ¿no? en esta vida porque bueno siento yo siento que somos prestadictos acá ¿no? venimos en un periodo en un tiempo y nos volvemos y ahí nos vamos con los hechos como nos dice René sí aparte que que bueno este mundo material es como decía la vez pasada no es tan solamente tener la casa el auto los hijos algunos por simplemente el deseo egoísta de la autorrealización o esto formar una familia pero para qué formamos la familia ¿no? que tiene que tener un sentido muchas veces tampoco lo único que nos llevamos son los vínculos también así que los hechos los hechos de amor los hechos que hiciste por el otro nosotros las labores humanitarias que mucha por ahí tanta gente que necesita ¿no? que que se yo una palabra de aliento un estar o un un abrazo o un escucha ¿no? también aparte de las terapias sí porque las chicas tienen una paz no les puedo contar la paz que transmiten porque bueno eso eso significa también estar al servicio ¿no? así es lo que más me ha enseñado esto de compartir y dar terapia que muchas veces uno se hace problema por nada ¿no? cuando vos vas y das terapia y compartís con las personas que realmente están con sus experiencias este vos ahí te das cuenta y vos decís si vos tenés todo ¿de qué te quejas? no agradeces ¿no? es lo que más me enseñó a mí este camino el agradecimiento el agradecimiento permanente el agradecimiento es la llave ¿no? sí yo creo que es una de las llaves como para para saber también dónde estás parado ¿no? así es porque si te pones a analizar este todo lo que tenés y no no pensar en el en el que me falta ¿no? más estar analizando y agradeciendo cada cosa que tenés la respiración que es tan fundamental que Dios te dio un día más exactamente a ver ¿para qué me dio un día más? así es ¿para hacer qué? entonces eso son por ahí como dice René es hacerse esa pregunta interior y muy profunda ¿no? y que ahora sobre todo con todo este movimiento energético es tan necesario así es irse más adentro de uno mismo ¿no? sí y brindarse porque cuando uno se va adentro tiene esa posibilidad como voy a decir nosotros te estamos transmitiendo paz y cuando más nos encontramos más paz encontramos en nuestro interior que todo todo está adentro no está afuera ¿no? claro la felicidad la paz la armonía todo desde adentro bien sí eso es hermoso vos que estás buscando paz en el afuera te puedo decir que no que no ahí por ahí no es porque muchas veces quieren encontrar el país porque yo también lo hice también chamo mi ejemplo irme kilómetros y kilómetros y cruzar océanos e irme y buscando esa paz que no tal vez los lugares me daban distracción me daban me hacían despegar un poco de la situación pero después volvía y seguía lo mismo ¿no? entonces eso no es ir a buscar paz o eso no es estar en paz o la verdad que no es así y Patricia ¿nos podrías contar así una de aquellas experiencias que que vos podás decir wow esto sé que te faltan muchas más ¿no? pero hasta tu año vivido y haciendo todo este servicio esa experiencia esa gran experiencia que todavía la sentís en el corazón bueno es una una experiencia que que he sanado yo también y esa fue la experiencia más fuerte que tuve porque fue a los días de haber recibido la terapia de haber aprendido la terapia me buscan para acompañar a una mamá de 31 años que le habían diagnosticado cáncer de colon con metastasia y en el hígado en el hígado 31 años y tenía un nenito de dos años y bueno yo iba todos los días a su casa a hacerle terapia y le hacía a ella le hacía al marido le hacía al bebé y así nos hicimos muy amigas se estuvo bien dos tres años y bueno emocionalmente no sanó su emoción y el cáncer continuaba le seguían haciendo quimio pero no le no le afectaban tanto las quimios recibiendo terapia y bueno hasta que partió pero yo compartí los tres años de Juan los cuatro años de Juan los cinco años de Juan y a los meses partió cuando la traemos al hospital y yo siempre la acompañaba a la guardia del hospital de acá del Pablo Soria y cuando entramos en la guardia le preguntan ¿quién es ella? y ella dice mi mamá de corazón y cuando yo firmé la planilla cuando entramos al hospital yo puse mi nombre y puse mamá de corazón ay mi amor así que yo he sanado con Gaby Gaby se llamaba y se llama porque bueno me dejó mi nietito ella decía que era mi nieto por año fui a verlo después situaciones de vida dejé de verlo pero siempre se lo recuerdo Juan debe tener hoy Juan 10 años esa fue una experiencia muy fuerte para mí muy fuerte claro porque esto también de estar con un niño y un niño y un niño como le explicás aunque ellos son tan sabios ahora están todos capacitados y los chicos vienen tan acelerados que ya vienen con el celular en la mano y ellos ya vienen con otra conciencia yo lo veo en un sobrino nieto que se pone a meditar se sienta como si nada nosotros tenemos que hacer un proceso aprender y nadie le enseñó y nadie le enseñó claro es la maravillosa niñez que se viene esos niños tan maravillosos ahora el tema es los papás ¿no? papá vos que nos está escuchando hay que prepararse para recibir estos niños o sea hay que estar y no cortarles o no decirles no no es así porque los niños hasta se están comunicando con los ángeles como lo hace René claro porque René él desde niño se comunicó con los ángeles y hoy los niños ya se comunican siempre se comunicaron siempre decían no es el que decían algunos y en realidad es un ángel que se comunica con los niños sí, sí es el amigo invisible el amigo invisible que muchos padres que creen ay de que le pasa que habla solo no sé tiene una historia ahí con el amigo invisible y todo lo más uff es una exageración que yo a veces escucho de los papás con el tema del amigo invisible del niño que digo bueno ya llegará su momento en que entenderá es así vamos evolucionando sí y eso va a pasar un tiempito pero lo van a comprender los papás a los chicos sí bien chicas y tienen otra otra actividad que quieran invitar a personas de San Salvador de Jujuy mira ahora estamos juntando ropita dentro de poquito estamos por ir a la cárcel en Salta a dar un taller y son chicos adolescentes y nos han pedido la voluntaria si podíamos juntar ropa limpia cocida son más o menos tiene entre 14 a 17 años varones sí todos varones así que zapatillas zapatillas pantalones camisas lo que nos puedan acercar doy mi teléfono 388 428 38 95 se me han cruzado varios numeritos en mi cabeza eso porque a veces no estamos tan acostumbrados a hablarlo verbal pasamos el contacto ahí se pueden comunicar conmigo con Patricia para que podamos llevar esa ropita a las personas esas que están en privada de libertad qué bueno porque eso también es un gran trabajo porque el tema de juzgar cualquiera así es pero también aquel que tal bien les cueste un poquito entender pero eso también forma parte de un plan totalmente Gené May hizo una experiencia con un con un chico que estaba preso y que tenía cadena perpetua y con una voluntaria que que hacía muchas terapias le dio la plantita una plantita para que las cuide a los dos la misma plantita con el mismo follaje con el mismo follaje le dio a una y al otro y la misma plantita al tiempo que él fue la plantita estaba viva de la misma manera en los dos tanto en el que estaba privado de libertad como en la voluntaria o sea que el amor tiene esa persona que se haya equivocado no quita que no tenga amor tiene amor es que es un ser humano claro y al decir ser tiene todo exactamente y él cuando va a la cárcel dice yo no voy a ver que hizo yo voy a ver al ser claro y voy a ayudar al ser claro exactamente despojado de todo prejuicio de todo de todo aquello que la mente pueda bueno él está súper entrenado yo te cuento Sandri que he dado taller ya no esta es la segunda vez que voy a ir ahí y este para mí fue uno de los talleres más bonitos mira vos donde vi que el amor no había barrera entre el chico que estaba privado de libertad con el guardia cárcel el taller terminamos abrazados todos y llorando mira vos que lindo así que para mí fue una experiencia muy hermosa muy hermosa si para todo aquello que por ahí creen que la juventud está perdida no, no está perdida hay que redireccionar sus energías nada más porque dentro de todo es una es parte del mundo y parte de una generación en la cual también le va a tocar hacer cositas ¿no? para poder seguir continuando y bueno hay que con amor enseñarle otras cosas porque en realidad es enseñarle ¿no? porque a veces hacemos cosas desde la ignorancia así es y una energía mal dirigida lo podemos así entre comillas llamarlo mal pero después nosotros en la espiritualidad nosotras tres nos entendemos que todo es perfecto y por algo es entonces no hay nada cosa que esté mal simplemente es perfecta porque hay cosas que uno tiene que venir a rectificar a sanar y cada uno tiene un camino y elige la experiencia que vivir totalmente ¿no? bueno y ahí está ahí está donde nosotros también podemos dar la mano porque ¿quién es perfecto? no existe la perfección no, no totalmente es toda una experiencia aprendizaje así que el que está libre de pecado que tiene la primera piedra pero en realidad es toda una experiencia por ahí a veces no se puede el común de la gente que por ahí cree que los asesinatos y demás creen que uff son garrafales sí pero al ojo espiritual y bueno lo habrá tenido en su plan o tal vez fue algo que lo hizo en esta vida en esta encarnación pero bueno está todo para ser salvado todos podemos cambiar así es todos todos podemos cambiar no se salva nadie siempre y cuando aquel que tenga ganas de hacerlo y sienta sienta sobre todo bueno acá a los que están en youtube muchísimas gracias porque están dejando mensajes muy lindos Carolina a ver quiero quiero ver mérito perdón si leo mal tu apellido por favor Carolina parece que ya estoy grande no estoy pudiendo ver bien me parece bueno dice gracias gracias por este regalo bendiciones para todos los que han hecho posible escuchar tan hermosa reflexión tan llenas de amor los ángeles protegen a René May bueno muchas gracias muy lindo muy lindo mensaje bueno después gracias gracias René May y Juliet por enseñarnos y compartir tanta paz y amor bueno abrazos gracias abrazos Claudia y Patricia de Roberto Roberto es un maestro maestro instructor de Buenos Aires rendimos juntos con él así que bueno un beso Roberto y Silvia Silvia bien también Adriana Elizabeth Villalobos y también dice los amamos saludo a Juliet así que bueno muy activa la gente de la fundación que son parte y están en esta hermosa misión de poder compartir con el otro esta sanación hermosa que es la regeneración celular y bueno y otras más y otras técnicas más así que bueno chiquillas muchísimas gracias fue un placer un día muy bendecido para nosotros que lo terminemos bien así bueno muchas gracias a vos Sandra la verdad que prestarnos que podamos hablar y contar lo que estamos haciendo ya de muchos años con la patria es muy bueno quiero dejar un mensajito quiero dejar un mensajito a los a los instructores maestros instructores de Argentina que bueno que tengamos esa fuerza y esa fe que nos está pidiendo René en ayudar y que los voluntarios se pongan en la actividad porque somos muchos los voluntarios que hemos formado pero los necesitamos que estén activos para que podamos ayudar a la Argentina justamente que en estos momentos está pasando ahora y yo creo que desde el amor todo podemos dar vuelta todo podemos cambiar así que fuerza y fe importante esto de vos voluntarios o voluntarias de llamarte de nuevo a esa vocación de servicio a no decaer muchísimas veces por ahí tenemos nuestra flaqueza pero lo más importante es poder hacer por el otro con este amor desinteresado con estas ganas de poder dar porque así como damos desde el cielo recibimos y recibimos mucho más para dar así que somos un canal así que espectacular muchísimas gracias Patricia ¿quiere decir algo? gracias Sandrita por invitarnos y bueno yo me voy a ir con una frase de René que siempre la dice y nos dice y nosotros la repetimos no hay amor sin hechos así que bueno gracias y bueno gracias René y Juliet y gracias René y Juliet ha sido un gusto haberlos tenido acá en Jujuy y seguramente la energía de René ha quedado aquí ay bueno muchísimas gracias no tan solo en Jujuy en Argentina así que si yo estoy calora y lo queremos prontito bueno 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 muchísimas gracias gracias por haber estado gracias por haber sido parte de este hermoso programa re lindo con una energía no se pueden imaginar yo la he sentido que la tenía virtualmente estaba virtual René así que imagínense lo que debe ser presencial y lo que debe ser recibir sus enseñanzas así que bueno muchísimas gracias por todo por estar y nosotros nos encontramos el próximo miércoles de 15 16 perdón y bueno muchas gracias 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 por estar gracias 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 gracias